Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sección Diseño de Estructuras Institucionales y Posicionales del curso de Generación e Instrumentalización de la Arquitectura Institucional por Servicios. La excelencia se construye y usted es parte de ella para diseñar la estructura institucional y posicional de acuerdo a las competencias y los servicios que requiere el ciudadano. Vamos juntos a integrar el marco jurídico vigente con la realidad actual y los escenarios futuros del servicio al ciudadano. Aplicaremos también las herramientas para la construcción participativa de la estructura institucional orientada a la satisfacción de los servicios al ciudadano. Disfrutaremos de esta experiencia para analizar las leyes, normas, reglamentos vigentes que regulan la gestión pública, como también el organizar los componentes en una estructura institucional. Finalmente, vamos a comprometer al talento humano de la institución pública con los resultados de satisfacción de los servicios que espera el ciudadano. Pues bien, iniciamos con mi estructura institucional. El ambiente dinámico de la gestión pública exige escuchar a los cambios de los requerimientos del servicio que satisfagan a los ciudadanos, sin descuidar la dirección del horizonte estratégico institucional. Para avanzar mejor, como institución pública es importante visualizar los hitos de transformación organizacional, sin apresurar o retardarlo, es decir, debe ser rítmico acorde a la velocidad del cambio del entorno, no a la velocidad del criterio personal. La transición no debe ser reactiva, porque genera estrés y trauma organizacional. Es importante marcar el paso del cambio, sincronizándolo con el ciudadano y sus expectativas de satisfacción del servicio. Una estrategia permanente es la mejora continua de la estructura organizacional, sin descuidar también las competencias determinadas en las leyes y normas conexas, reglamentos vigentes que regulan la gestión pública institucional. La innovación es fundamental cuando se entiende el pasado para organizar los componentes de una estructura institucional que permita a la organización seguir adaptándose al entorno cada vez más cambiante. Esta sección dura 10 horas y sus unidades son consideraciones para el diseño o rediseño de estructuras institucionales, conceptos básicos como unidad administrativa, nivel organizacional, organigrama, estructura institucional y posicional, líneas de mando y relacionamiento. También analizaremos las competencias, los procesos, determinaremos las unidades administrativas y estructura institucional, determinación de estructuras institucionales, departamentalización y jerarquización de unidades administrativas, la valoración de estructuras institucionales, el costeo referencial de estructuras institucionales, el diseño de estructuras posicionales, la relación de las estructuras posicionales con la administración del talento humano. También analizaremos la relación de las cargas de trabajo del talento humano, además la planificación del talento humano y finalmente el diseño de estructuras orgánicas.